Hola a todas, bienvenidas a mi canal, soy Laura Moreno y el día de hoy quiero compartir contigo esas cosas que pedí este mes en mi pedido de Edo Terra. Así que pues ya tengo por aquí mi canastita llena de cositas, entonces les voy a platicar súper brevemente porque lo que voy a hacer es que les voy a estar grabando videos de cada uno de los aceites que les estoy platicando pues para que este tipo de videos no se hagan tan largos y que cuando quieran saber una información como muy precisa de cada uno de los aceites pues vayan a esos videos, ok? Entonces bueno vamos a empezar con esta maravilla que es el stick de Deep Blue con copaiba que bueno en resumen Deep Blue es nuestra mezcla que usamos para el dolor cuando tenemos dolor muscular, dolor de articulaciones, cuando hay inflamación, algunos golpes, todo eso y Edo Terra creó esta barra porque Deep Blue lo tenemos en presentación de aceite y en presentación de crema, ok? Entonces Edo Terra acaba de crear esta barra que es practiquísima porque nada más la abrimos y la aplicamos literal es como un rolón gigante, entonces lo podemos estar aplicando en las zonas donde tenemos esos dolores o molestias, me encargué dos de hecho porque lo estamos usando un montón aquí en la casa y acaba de salir a México hace uno o dos meses entonces bueno es una maravilla tenerlo aquí entonces si lo voy a estar pidiendo la verdad es que mes a mes también encargué estos dos aceites, el primero es Ongard que Ongard es nuestra mezcla protectora, es la mezcla que nos va a apoyar a reforzar nuestro sistema inmunológico, ok? Si o si lo uso todos los días desde hace 5 años que Edo Terra llevo a mi vida y me ayuda un montón pues a mantener como les digo mi sistema inmune en un estado o en un sitio más óptimo también encargué esta mezcla que es la Suni Citrus, es una mezcla nueva realmente y es una mezcla que nos va a ayudar con el estado de ánimo, ok? Este también acaba de salir hace poco entonces si les os es el segundo frasco que compro apenas cuando les digo apenas pues porque ya en todos los demás aceites que tienen años pues ya llevo un montón de frasquitos, no? Entonces pues bueno lo estoy experimentando, me está gustando mucho para mí es un aroma muy diferente a las demás mezclas que tenemos para elevar estado de ánimo entonces la estoy disfrutando y pues la quiero seguir usando por eso me encargué otro frasco también encargué estos tres roloncitos que les voy a platicar este primero es el de mezcla Passion, que bueno esta mezcla en especial, bueno tal cual como su nombre lo dice nos va a ayudar a meterle pasión a nuestros días, a tener esa motivación, esas ganas de hacer las cosas yo en lo personal es un aroma que medianamente disfruto porque tiene canela y a mi la canela no me gusta en lo absoluto pero tiene más o menos, yo creo que ya medio año que me lo estoy aplicando todos los días en las plantas de los pies eso me encanta porque así no tengo yo que percibir el aroma porque no me agrada tanto pero mi cuerpo está recibiendo el beneficio y yo si noto mucha diferencia a los días que si lo aplico en mis pies a los días que no entonces si noto que me da efectivamente esa motivación, ese empuje entonces me encanta como me hace sentir entonces por eso me lo encargué porque ya está por acabarse el que tengo en el cuarto y no me quiero quedar sin él, entonces por eso lo encargué entonces es súper bueno cuando nos falta esa motivación, esas ganas por hacer las cosas este, si es súper súper bueno y claro que se lo súper recomiendo porque a mi me encanta, les digo aunque no sea muy fan del aroma hay quienes aman como huele incluso, o sea se ponen el aceite hasta en el cabello porque aman como huele, yo les digo no es mi caso pero les doy un súper tip de cómo usar los aceites que saben que van a tener grandes beneficios en su cuerpo pero que no les gusta el aroma, aplíquenlo en los pies además encargué el aceite de magnolia que este en particular es uno que a mi me fascina porque me ayuda muchísimo a bajar esa sensación de estrés y ansiedad por su composición química es un aroma floral para mi súper reconfortante y rapidísimo me ayuda como a bajar ese estrés o esa sensación de ansiedad este, entonces pues por eso nunca estoy sin ella y pues ya el mío tiene así, bueno, va un poquito más abajo de la mitad pero a mi eso ya me da estrés de que ya se pueda cobrar en cualquier momento entonces ya decidí encargarlo y el tercero es este que es Whisper es la mezcla, este que usamos o sea, la recomendación es que es como uno, un perfume que puedes usar como mujer y va a oler dependiendo de tu pH, ¿ok? luego cuando les quiero decir muchas palabras, este, en poco rato me trabo y termino no diciéndoles nada y eso acaba de pasar entonces pues les digo, Whisper nos va a ayudar a conectar con la parte femenina a mí en lo personal, en un inicio la verdad es que no me gustaba mucho como que no encontraba en qué momento del día poderlo usar y la verdad es que sin duda de unos dos, tres años para acá sin duda en el momento en el que más disfruto y más me ayuda a conectar es cuando hago mi sesión de meditaciones de hacer mis notas personales mi devocional o sea, tengo un ratito en el día en el que hago, para mí, yo le llamo esa mañana mágica es un ratito en el que hago todas estas cosas y además conecto mucho conmigo entonces ha sido en el momento perfecto para mí el usar esta mezcla entonces pues igual ya estoy por terminarme la que uso todos los días entonces pues por eso encargué una nueva y también aquí en esta caja que me encanta como empacan las cosas porque llegan muy bien cuidadas aquí viene mi detergente, ¿ok? es el detergente concentrado de ropa a mí este me gusta muchísimo porque bueno, una es amigable con el ambiente y entonces no estoy contaminando el agua pero además yo que soy muy sensible de mi piel siempre tengo que tener mucho cuidado con qué productos lavo la ropa porque si no me pica y pues la tengo que volver a lavar entonces siempre ese ha sido desde hace muchísimos años un tema para mí, encontrar como los productos adecuados entonces me encanta este de doTERRA y al ser concentrado pues la verdad es que usamos súper poquito en cada carga este nos dice que nos va a dar más de 64 cargas de lavado o sea, estamos hablando en mi caso de por lo menos dos meses porque yo lavo una o dos veces a la semana más o menos entonces ahí va a depender de cada cuánto lavamos, ¿no? este, entonces sí es súper fácil porque de hecho aquí atrás ya lo que estaba leyendo este, para no darles una información errónea aquí te dice cómo lo vas a usar o sea, si lo quieres poner en la lavadora si tienes alguna mancha en la ropa por ejemplo entonces me encanta porque estos productos los hacen como muy amigables, ¿no? no estamos muy acostumbrados a usar este tipo de concentrados este, y toda la línea de limpieza de Hongard son productos concentrados entonces me encanta que acá atrás tal cual nos dice muy brevemente cómo es que lo debemos de usar entonces para mí eso lo hacen muy fácil de incluirlo en nuestra rutina diaria y bueno este frasquito tiene de hecho 10 mililitros de nuestra mezcla protectora de Hongard, ¿ok? como chisme les paso ese dato entonces, pues bueno este, pues ya lo encargué porque el que tengo sí ya está como por aquí entonces ya está muy, muy este, cercano a acabarse entonces, este, por eso ya me encargué mi nuevo detergente para estar lista en cuanto se me termine el otro y además, pues bueno doTERRA cada mes nos manda regalitos a los que hacemos pedidos mensuales, ¿ok? el primer regalo que me llegó fue el aceite de citronela que oigan estoy investigando mucho sobre él para compartirles en un video está muy bueno porque sí nos ayuda mucho como repelente de insectos por ejemplo pero también estoy descubriendo que es buenísimo para limpiar superficies pero también si tenemos alguna incomodidad en el cuerpo o sea, la verdad es que está, o sea está bastante amplio entonces en estos días les subiré el video de citronela para que vean todos los beneficios que tienen y este mes lo tenemos de regalo y además doTERRA nos mandó de regalo estas cápsulas de Yarru POM que son una maravilla hace poco que están también de venta aquí en México este, salieron hace un par de años si mal no recuerdo pero aún no estaban de venta en México este, pero ya las tenemos y este mes doTERRA nos las está regalando y oigan es un regalazo este, porque en resumen es una son unas cápsulas que nos van a ayudar a embellecer nuestras células y se va a poder ver en nuestra piel ok entonces nos va a ayudar con el tema de flacidez de textura de la piel este, con un montón de cosas hasta a mí ya les estoy armando el video para que lo vayan a ver la verdad es que están buenísimas y de estas por ejemplo la recomendación de tomas diarias son dos cápsulas este, al día para tener todos los beneficios porque además de que tiene los aceites esenciales que son súper antioxidantes tiene zinc tiene vitamina este, C tiene un montón de cosas entonces están súper súper completas me encanta que este mes no los haya regalado doTERRA entonces esperen también ese video donde les voy a platicar más sobre ellas porque son una buenaza para el tema de antiedad literal entonces pues bueno esas son las cosas que me llegaron este mes en mi caja de bienestar doTERRA y quería platicarlo con ustedes espero que bueno encuentren por ahí tips para sus días este si tienen cualquier duda por favor díganmelo en los comentarios y yo encantada de platicar con ustedes espero que tengan un gran día y nos vemos en un siguiente video chau 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 chau